Había ganas entre los peñistas y vecinos de San Lorenzo de que por fin comenzasen, ya así de forma oficial, las fiestas del barrio. Así que era normal que con la subida al escenario de los pregoneros y parte de la corporación municipal, la expectación y los gritos incrementasen por momentos. No tan esperados eran los pitos que recibía la alcaldesa, Clara Luquero, por una cuestión de horarios con los que muchos de los miembros de las peñas mostraban su descontento. La alcaldesa terminaba deseando que todos disfrutasen con respeto y armonía y cedía la palabra a Agustín Cuenca, presidente de la gimnástica segoviana y a los jugadores precedentes del barrio, Rubén, Quino y Javi, quienes destacaban que en esas calles dieron sus primeras patadas a un balón, comentaban el orgullo y privilegio que es para ellos ser pregoneros y terminaban acordándose de Angelín, de Casa Paco, que allá donde estés seguro que nos está viendo. Con un viva San Lorenzo, champán y aplausos quedaban inauguradas las fiestas más populares de Segovia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!